La futura conformación del Consejo Municipal de Puno se caracteriza por tener a tres damas y ocho caballeros como regidores. Siete de sus integrantes son del movimiento Confía, dos pertenecen a Poder Andino, uno a Democracia Directa y el último cupo es ocupado por una representante del movimiento FADEP. Conozca a los nuevos 11 regidores de la Municipalidad Provincial de Puno. 1. Clotilde Pinazo Calcín, confía. 2. Waldo Ernesto Vera Béjar, confía. 3. Ana María López Condori, confía. 4. Feliciano Padilla Chalco, confía. 5. Wilson Salamanca Anahua, confía. 6. Barco Antonio Quintana Valdés, confía. 7. César Romero Sánchez, confía. 8. Rolando Javier Vernedo Vernedo, poder andino. 9. Rubén Ticón Agüeyua, poder andino. 10. Máximo Quispeturpo, democracia directa. 11. Verónica Julia Galvez Condori, FADEP.